hola mis chicas qué tal cómo están bienvenidas al canal mi nombre es janet serín en este vídeo les voy a compartir un poquito de lo que fue mi experiencia cuando asistía al evento cosmo beauty 2022 el reencuentro en la ciudad de lima todo empezó porque en el 2020 antes que empiece todo este tema de la pandemia yo estaba muy muy emocionada por asistir porque ya le habían programado más o menos para mayo del año 2020 pero dado las circunstancias se tuvo que cancelar todo cosa que este año regreso en en agosto en agosto del 20 21 y 22 yo tuve la oportunidad de asistir el día 22 el día 21 hubo bastante gente yo estaba viendo por las redes sociales había demasiada gente las entradas habían colapsado todo el lugar había colapsado se había realizado en la explanada del jockey plaza entonces la gente tenía muchas muchas y muchos comentarios negativos había y yo el día que yo iba a viajar estaba nerviosa porque dice si me voy y no encuentro entradas porque acá yo no tuve la opción de poder comprar por internet o sea se me pasó complicado entonces hablando con la organización me dijeron que podía comprar en lima en el mismo día del ingreso y estaba muy emocionada porque por fin podía asistir y dije wow como será va a ver a ver todo lo que es belleza todo lo que es cosméticos yo me hice muchas ideas en la cabeza muchas expectativas y entonces yo viaje un día 21 para el 22 llegué así a las justas porque había al lado a que había bastante gente habían adelantado el horario o sea ya no empezaba a las 11 no empezaba a las 10 mi carro llegó como a las 8 y media 8 y media casi 9 entonces yo tenía que desplazarme desde donde llegó mi carro al jockey plaza estaba lejos y la verdad que no me dio tiempo de arreglarme yo quería ir así bien fashion bien bien pintado y lleve mi tenaza para hacer mis rulos porque me gustan mis rulos mi cabeza así ondeado no es rulo pero yo con la tenaza me ayudo a hacerme así mis rulitos y me gusta todo ese era mi plan yo lleve todo mi kit de maquillaje lleve todo mi kit de maquillaje lleve mis pestañas lleve todo 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 no lo sé no lo sé apenas pude llegar me metí a un baño de esos baños portátiles que había dentro de la organización y me pasé una sombra así lleve no sé cuál sombra lleve creo que lleve esta creo que lleve esta porque una de estas es el que entra en mi neceser y me hice swash de la sobra y un delineador y nada la parte de acá no porque nos obligaron a estar todo el tiempo con la mascarilla todavía entonces eso fue pero pero iniciando o sea yo llegué y no sabía por dónde ir el ingreso era un lugar medio extraño por donde tenía que entrar al lugar pero yo veía que habían chicas así que parecían estilistas que iban ingresando y dije ah por acá debe ser ingresé y había demasiada gente yo tenía miedo de no encontrar entrada pero avancé avancé y si había y la verdad que como estaba tan emocionada y tan así angustiada por la entrada y esto no grabé nada porque yo dije voy a grabar todo y no grabé nada solo iba a tomarle foto a mi a mi a mi a mi cinta que me pusieron no al momento que compré la entrada me dijeron si se entra compré hice mi cola todo todo y ahora adentro 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 era adentro era bien grande era bien grande la primera vez que había asistido a un evento de esa magnitud bueno para mí si era a uno que no es acostumbrado a ir pues no no me quedé sorprendida yo veía tarima a un lado tarimas a otro lado y yo no entendía yo iba en específico por un stand porque iba por una maquilladora que yo sigo hace mucho tiempo y me inspiraba mucho en maquillajes me inspiraba mucho en emprender me inspiraba me inspiraba era como que mi inspiración para para este mundo que es la belleza entonces y yo no sabía cómo ubicarla y entonces empecé a darme vuelta todo todo toda la fe no entonces acaba de caminar todo ya como que una hora después encontré el stand que yo quería me tomé fotos con la maquilladora y me quedé en su stand como una hora y media casi dos horas porque este había una presentación de maquillaje en vivo que me quedé de principio a fin me tomé fotos a la modelo al maquillador porque en ese stand la maquilladora en ese momento no iba a maquillar iba a maquillar después como que dos tres horas después pero yo me quedé ahí hasta que termina hasta que termine el maquillaje y luego que terminó me tomé la foto ya todo y me fui a recorrer ya más tranquila porque logré mi objetivo y me fui encontré las marcas ayer me fui porque quería ver muchas marcas que yo sigo por internet y esta es mi oportunidad de poder probar los productos de cerca verlos en vivo poder palpar tocar y a veces vemos tanto tanto por las redes sociales que cuando uno llega lo ve lo palpa lo prueba y no es lo que uno espera no me ha pasado me ha pasado me ha pasado en esta ocasión que yo fui así voy a tener la fortuna me voy a comprar este porque quiero probarlo quiero que tal es y así cosa que me encontré con varias marcas reconocidas que son una de ellas es mi favorita no me empecé a buscar pues opciones quizás como eran marcas directas estaban en feria y podían tener más opciones de productos pero no todos los que tenían ya era lo que había visto y si me tomé fotos con tomé fotos no me tomé fotos tomé fotos a otras modelos de otras marcas tanto como de maquillaje de uñas de cabello había una es una feria fue una feria que estuvo muy copada por todo lo que es beauty por eso le llamaban como beauty porque todo lo que era estilistas cabello todo lo que era artistas en uñas artistas de maquillaje cuidado de la piel todo muy bonito encontré este podía hablar ver los productos de cerca fue una experiencia muy bonita para mí estuve como tres no estuve como cuatro o cinco horas estuve ahí mirando mirando paseándome por todo hacían demostraciones en vivo hacían demostraciones en vivo de uñas acrílicas hacían demostraciones en vivo planchado de cejas hacían demostraciones en vivo peinados yo me encontré con varias ya tomé fotos ahí de peinado de novias y así todo eso fue muy bonito una experiencia muy bonita no tengo vídeo porque no grabé mucho yo estaba muy concentrada estaba muy en mí disfrutando mucho de lo que estaba viendo casi como yo cuando disfruto un evento unas algo muy especial no grabo casi no grabo casi no tomo fotos porque me concentro en vivir el momento ahí verlo de vivir la experiencia ahí y por eso no tengo mucho material pero si les voy a dejar algunas fotos de lo que de lo que sí este de lo que se vio de lo que vivía ahí y de lo del evento que se presentó que hubo no de las presentaciones más que todo había una tarima para cada para cada categoría tarima para lo que era cabello tarima para que la uña tarima para lo que era maquillaje tres tarimas entonces había una programación donde cada cierta hora bajaba un de cierta marca de cierta marca este baja terminaba de hacer su presentación subía otra marca y así sucesivamente pero siempre había presentación de una este de una determinada categoría ya sea uña ya sea cabello ya sea maquillaje como decía estaba muy bonito y ahí adentro había un lugar donde se podía comprar comida así al paso y así que es que la feria duró como que hasta las 9 de la noche y mi carro salía como que a las 8 y yo ya tenía que ir de regreso entonces por eso es que tuve que salir temprano aunque incluso hubo una gala show un desfile y yo vi los vídeos en las redes sociales que estaba bonito pero yo ya no pude quedarme para el gala show porque ya era muy tarde se llevó a cabo muy tarde pero pues lo viví lo viví la experiencia que me llevé fue muy bonita así que nada eso me quería compartir con ustedes porque es parte de mis experiencias que me llena que me nutre me anima a seguir haciendo lo que hago emprendiendo saqué muchos contactos de muchas empresas proveedoras también me ríen algunos que van todos los mostrarios algunos que siguen otros que no y eso y nada chicas este espero que les guste disfruten de las fotos que les voy a dejar y nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden de seguirme en jane cosmetics en facebook ya y visitarme en la tienda física que está en plaza mall en el cuarto piso en el bloque c 13 nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense y